Medio centenar de personas, fundamentalmente investigadores de 25 países, se han interesado por el proyecto Algas, dirigido a la generación de biogás, a través de cultivo de microalgas que se lleva a cabo en Laidar, de la localidad de Chiclana. El alcalde del municipio, José María Román, ha agradecido la presencia del director general del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, Manuel Menéndez, en este congreso donde se ha recordado el control de vertidos y el nuevo modelo que se logra con esta iniciativa proyectada en 2011. Afortunadamente el tiempo nos ha llevado a que, como yo dije en una ocasión, este es un nuevo paradigma en la depuración de aguas residuales. Para toda la cuenca mediterránea en sentido amplio y que rompe el molde. Y solamente tenemos un problema, que no es de capacidad técnica, que no es de I más D más la I pequeña. El problema que tenemos es que lo que estamos haciendo no estaba previsto que se pudiera hacer y las normativas de las leyes nos impiden seguir avanzando. Por su parte, Manuel Menéndez ha señalado que un proyecto como Algas viene a representar lo que es su ministerio, ya que funde energía y medio ambiente añadido. Además, el director de Aqualia en el sur de España, Lucas Díaz, ha mostrado su satisfacción por este proyecto, resaltando el trabajo realizado por el equipo de este proyecto con el que se ha dado visibilidad a nivel nacional e internacional, según ha dicho. Primero porque fue una apuesta cuando hace 8 o 10 años empezamos, fue una apuesta cuando nosotros nos llega un proyecto de estos que Fran y su equipo lo ganan en Europa, entonces dentro de Aqualia decimos dónde lo instalamos y peleamos entre los compañeros por traerlo a nuestro territorio. Nosotros peleamos por traerlo aquí y específicamente a Chiclana, no porque su alcalde era biólogo, sino también, que es una razón más, pero por el entusiasmo que desde siempre mostró el equipo de Chiclana Natural y especialmente su alcalde. Cabe recordar que la investigación inauguró su fase demostrativa en el año 2017. Actualmente las instalaciones del proyecto producen el suficiente biogás de alta calidad para impulsar 20 coches por hectárea de cultivo de microalgas, lo que supondrán 40 coches gracias a las 2 hectáreas de cultivo que se tienen.